Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Argentinosaurius, el canal donde van a encontrar críticas a la cinematografía argentina con excelentes recomendaciones. Hoy vamos a hablar de Pisa, Birra y Faso. ¡Está hablando de Faso! ¡Está hablando de Faso! Para hablar de esta película, como la vez pasada, la voy a separar en tres ítems. General, la ciudad y la atmósfera y los personajes. Así que empecemos nomás. Pisa, Birra y Faso es una película que fue estrenada el 15 de enero de 1998. Fue descrita y dirigida por Bruno Estagnaro e Israel Adrián Caletano. Mirá, esta película contó con un presupuesto muy bajo y aún así, por su excedente calidad y por su cantidad de premios en Argentina y Latinoamérica, es una de las películas encargadas de impulsar la industria cinematográfica argentina. Primero que nada, les voy a pedir que no me juzguen por tomar birra en frasco, porque nada, nos peleamos. ¡Chao! Yo sé que esto seguro tiene que ver con la tecnología de la época y otro par de avistas. Pero que el film se mantenga en su color original, apoya a la trama realista y a la crudeza con la que se desenvuelve la obra en su hora y pico. Nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, década de los 90. ¿Buenos Aires? ¿Parece Buenos Aires? Y aunque esto parezca novedad o parezca lógico, no lo es. No sé si ustedes habrán notado la tendencia del cine argentino en querer parecerse al cine de San Quilandia. Incluso en cosas muy tontas o muy simples o sin sentido, como lo son el horario y lo que comemos. No sé, de repente pienso en... ¿Yo dije eso? Esta película está llena de lunfardos y neologuismos argentos. Incluso en el título. Así que si, por alguna de esas casualidades, hay alguien acá que esté viendo este video que es de otro país, no se preocupen. Yo les voy a explicar de qué va. Creo que todos sabemos lo que es la pizza. Entonces vamos con nosotros dos. La birra es una bebida lucurosa sacada de la cémola del trigo con diferentes variantes. Mejor conocida como cerveza. Birra. El paso es como... O sea, el paso... Nada, o sea... Porro, charro, churro, pachu, marijay, navale, el cigarrito chiquito, el rico. La marihuana. ¿Está hablando del paso? Está hablando del... ¡FASTO! A ver, quiero decir algo importante. Si mi gato me deja. Y es básicamente que esta película es una realidad argentina. ¿Sí? Hay gente robando para comer. Hay policías disparando por las palas. Está repleta de micros y macromachismos en todo momento. Sobre todo, en el trato que tiene el cordobés, que es el protagonista, a su novia que está embarazada. O en el mismo grupo de amigos, hacia ella, a la cual nunca les importa su opinión. Incluso él, en su condición de hombre, tener que fingir un montón de problemas que lo aquejan, poniéndose a la defensiva para no dejarse ver débil nunca. La verdad que me hubiese gustado mucho verlo llorar si lo meritaba. Pero estoy hablando del personaje, ¿no? No del actor. La masculinidad en el grupo de amigos es totalmente tóxica. Y esto no me parece raro ni nuevo. Me parece bien que lo pongan. Creo que todos sabemos que en los grupos de amigos entre varones, era y todavía es muy normal insultarse al hablar como si fuera un apodo, o tratarse mal, o decirse un montón de cosas barbeadas. Las pongo entre comillas porque esas cosas no me parecen malas. Por suerte los tiempos han cambiado. Los hemos cambiado, porque no es por suerte, quiero sacar eso de ahí. Hemos cambiado los tiempos. Yo sé que hay un montón de amigos de varones que se siguen estando así, pero por lo menos en el ámbito en el que yo convivo esto ha cambiado un montón y realmente estoy muy agradecido de poder decirle a mis amigos que los amo, porque los amo, y antes no podía decirselo por miedo a quedar, no sé, mal. Bueno, quiero contarles que compré estas pizzas especialmente para este video, porque no podía hacer pizza virre y paso sin pizza virre y raíz. Tabaco. Ay, no me di cuenta de que tengo la misma puesta todavía. Miren lo que es esto. No, esto es un espectáculo. Yo quiero que sepan que todo lo que voy a comer e ingerir todas las veces en este canal es totalmente vegano. Esto es un queso de almendras espectacular, que nada tiene que ver con pizza y virre y paso, así que nos vamos. Todas estas pequeñas y grandes salistas que acabo de nombrar funcionan muy bien como puestos en la armaturgia y hacen que la historia avance de una forma creíble y ¡ah! E incluso nos maten atentes a las subidas y a las bajadas de tensión en la trama. Yo diría que el realismo que proponen lo cumplen. Hay algo que me parece destacable de la película y es que logra que los personajes no te caigan ni bien ni mal. A veces los entendés, otras veces los recagás odiando y otras veces solo te queda tentarte a ver sus próximos movimientos de manera estupefacta. Me dio la sensación de que los intérpretes eran en general amategos. Entonces dije, bueno, millennials, y lo googleé. Y lo que encontré en internet básicamente es que todes, o casi todes, de estas personas que gustaron en esta película. Por esto también me animo a decir que cumplieron ampliamente mis expectativas. Si bien hay momentos de la película en los que no se entiende o no se escucha bien lo que dicen, hay que tener en cuenta que esto también tiene que ver con que la película se filma básicamente en exteriores. Y si alguna vez estuviste en una película o en un corto o en un, no sé, ya sea como actor, actriz, intérprete o técnique de cine, sabrás lo difícil que es grabar en exterior. Sin contar que esta película es de 1998, es decir, que no se contaba con la tecnología que hay ahora, o al menos, era muchísimo más cara. Antes de darle una puntuación a esta película en el Maniscómetro de Argentinosauros, voy a pedir un minuto de silencio por Héctor Anglada. Ya que él murió el 2 de marzo de 2002, casi un anagrama del 2020, antes de poder ver XXI, la película de la que les hablé anteriormente, en un accidente de monstruo en Buenos Aires. Pero como sé que esto es internet y es YouTube, y que ustedes simplemente adelantarían un minuto de silencio, voy a hacer que este minuto dure 5 segundos. Así que por favor, veanlo. Bueno hermoses, ahora sí. Esta es una película genial, y el Maniscómetro de Argentinosauros se va a llevar un 5 de 6, una puntuación casi perfecta. La película es muy buena, y aunque hubo cosas que no me gustaron tanto, como por ejemplo el final, en sí me gustó muchísimo, y la recomiendo también muchísimo. Así que véanla, está en Netflix, y creo que también está en Cinear, si es que no la borraron. Yo no entiendo cómo funciona eso, porque borran películas muy rápidas, y yo se las quiero recomendar para que las vean ahí, no en Netflix. Ahora que ya es noche, vamos a usar el tercer ítem de escenografía que traje para hacer comentarios y críticas a esta película tan hermosa. Ya saben, si les gustó este video, por favor les invito a poner un like y suscribirse, y si quieren pueden activar la campanita en caso de que saque muchos más videos y les encanten. También pueden recomendarme películas argentinas para que yo las vea y les dé una opinión acerca de eso. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao! Quiero que sepan que esto lo hago por profesionalidad.